Pero me parece que son chicos ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicas! ¡Ay! Una chica también ¡Otro mixo! ¡Otro mixo! ¡Otro mixo! ¡Otro mixo! ¡Otro mixo! ¿Qué tal? Vente conmigo aquí ¿Cómo ha ido eso? Muy bien ¿Contenta? Si, ese es el mejor ¿Quién es el mejor? Que yo me entere. ¿Cómo se llama? Sebastián Sebastián ¿Qué ha pasado? Esto es Andalucía, tío Auténtico Has sufrido más Cuando me decís esas cosas que no tiene mucho el caso de estos Andalucía Esto habéis sufrido, ¿no? Este paisaje es precioso, ¿eh? Increíble ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Más chicas! ¡Más chicas! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡A ver, que yo vea el equipo! ¡Que vea el equipo! ¡Que vea el equipo! ¡Que vea el equipo! ¿Quiénes son? ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Los tres! ¡Eh! ¡Qué tal chicas! ¡¿Cómo ha ido Lourdes? ¡Lourdes! ¡Muy bien! ¿Y Lourdes? ¿Y Lourdes? ¿Y Lourdes? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La ciudadana. ¿Qué? La ciudadana. ¿Deshidratación? ¿Te lo voy a diagnosticar? No. ¿Te lo has notado, no? ¿Ha falta hidratación? Sí, sí. ¿Te has pasado bien con todo? Sí, sí, muy bien. ¿Sí o qué? Sí, sí, de verdad. A ver, Christy, ¿qué se te ocurre a ti por ahí que puede sonar para estas chicas? Carmen, ¿qué tal? Pues, la verdad, la experiencia genial. Yo espero que me avance y corriendo aquí con mis compañeros. Y de semana, sería así. ¿Y de semana? Y los chavales que se han exportado hoy que nosotros. Estupendo. Los chavales que se han exportado de categoría con ustedes. Enhorabuena, felicidades. ¡Felicidades a patas largas! ¡Ese aplauso que suene fuerte, 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 fuerte para las chicas! ¡Felicidades a patas largas! ¡Suscríbete!